Ahora nos vamos al este de la República Dominicana, La Romana, donde un hombre fue atacado por una multitud tras supuestamente ser sorprendido robando una motocicleta. José Baez nos tiene los detalles en el siguiente resumen de noticias. Adelante, José, buenas tardes, cuéntanos. Gracias, Josefina Capellano. Aquí está un resumen de las principales noticias acaecidas en nuestra provincia de La Romana. Una multitud le cayó a golpe a este supuesto atracador, el cual intentó despojar de una motocicleta a un señor en hecho que ocurriera en el municipio de Villahermosa de La Romana. Cuando el ciudadano se desplazaba junto a su hijo y su esposa hacia el trabajo y el colegio y que este sujeto le saliera y le quitara la motocicleta, luego a la multitud le cayera encima propinándole heridas en diversas partes del cuerpo. En estas condiciones fue llevado y atendido en la sala de emergencia del hospital Francisco Gonzalvo de esta ciudad de La Romana. En otra información, en el ámbito local, una noticia que ha concentrado la atención de todos los ciudadanos y es que una mujer expulsara un feito de algunos 6 o 7 meses en uno de los baños de la terminal que ofrece el servicio desde esta ciudad hasta la provincia del Ceibo. Las autoridades de la policía acudieron, la policía científica, el médico legista, de igual forma también el fiscal adjunto, doctor Matos, acudieron a realizar el levantamiento de este efecto que están ustedes observando, que fue encontrado en el inodoro de uno de los baños de la parada del Ceibo en esta ciudad de La Romana. Un feto de aproximadamente 25 o 26 semanas en el cual nos traemos un sanitario, producto de un parto prematuro. Y es que las autoridades del hospital de esta ciudad dieron a conocer que este centro, el hospital del doctor Francisco Gonzalvo, está siendo sumergido a una remodelación en el área clínica de la Nexo, en esta área donde se concentra la sala de internamiento. El doctor Miguel Jiménez, director de este centro, dio a conocer que con esta remodelación se busca dar mejor servicio, aumentar la calidad de las atenciones a los usuarios y sobre todo también poder dar internamiento a la gran cantidad de pacientes que acuden a este centro de salud. En las imágenes pueden ustedes observar como los ingenieros trabajan, los obreros, con esta remodelación al vapor, para lo antes posible dar por concluida la misma y que el hospital pueda seguir brindando los servicios a los usuarios. Y con esta última información finalizamos este resumen de este TVO Canal 39 en La Romana para Red de Noticias CDN, le reportó José Váez. Vuelvo contigo, Josefina Capellano. Muchísimas gracias, José, por este resumen en la región, pues, este de nuestro país.